Este domingo, el alcalde Renan Barrera Concha visitó centros de desarrollo integral en la ciudad, destacando su labor y su objetivo en pro de la ciudadanía. Mencionó que la función de esos centros es brindar a los ciudadanos la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades que les permitan, además de superarse en el ámbito profesional, fortalecer su economía familiar para seguir elevando su calidad de vida. Los centros de desarrollo integral ofrecen una amplia gama de actividades, enfocadas a desarrollo profesional en varias ramas. En ellos se brindan cursos que van desde el deportivo hasta lo cultural. Algunos de ellos son cursos de inglés, regularización, club de la tercera edad, estimulación temprana, tejido, urdío de hamacas, jazz, ballet, harana, belly dance, guitarra, folclor, hip hop, hawaiano, salsa, taekwondo, zumba, kung fu y yoga para todas las edades. El presidente municipal remarcó que en el ciclo de enero-junio de 2019, de esos centros se registró un notorio aumento en la demanda, ya que pasó de 360 a 413 grupos de inscritos, lo que representa un incremento de 15% en comparación del curso anterior. La matrícula pasó de 4.216 alumnos durante septiembre-diciembre de 2018 a 4.440. El costo de inscripción a los cursos y talleres es de $40 pesos, con excepción de los centros ubicados en las cuatro comisarías mencionadas y en las colonias Emiliano Zapata Sur y San José Tecó, por ser consideradas como colonias de alta vulnerabilidad social, donde son gratuitos. Notivision.